Esta chica de quien hablamos, en un paseo de abril ceremonioso con su último pretendiente, súbitamente se asombró muchísimo del charlar de los pájaros y las hojas caídas. Así, afligida, ella vio que los ademanes de su amante agitaban el aire y se irritó entre el caos de flores y de helechos acres. Juzgó los pétalos confusos, la estación ajada. Cómo deseó el invierno, austeramente, en orden minucioso de blanco y negro, de hielo y roca, todo deslindado, de corazón a fría disciplina sometió exacto cual copo de nieve. Pero he aquí, capullo, de sus cinco sentidos de gran dama, una grosera confusión deduce, traición intolerable, que el idiota se rinda al caos de la primavera. Prefirió retirarse y rodeó su casa de alambradas y muros impasables contra el tiempo rebelde, tanto que nadie lo rompiera con maldiciones, puños, amenazas, ni con amor tampoco. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra, absorbiendo minerales y amor maternal, para que cada marzo florezcan las hojas, ni soy la belleza del jardín de llamativos colores, que atrae exclamaciones de admiración, ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal, y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa, y quiero la longevidad de una y la valentía de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. A veces pienso que cuando estoy durmiendo me debo parecer a ellos a la perfección, oscurecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural estar tendida. Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad, y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez, y las flores tendrán tiempo para mí. Viuda, palabra que se autoconsume, cuerpo, hoja de periódico en el fuego, por el aire un instante sostenida, sobre la geografía roja y cálida, que arrancará su corazón cual ojo. Viuda, sílaba muerta, con su sombra de un eco, abre el resorte en el tabique del pasado secreto, aire gastado, recuerdos fétidos, escalinatas mecánicas que a ningún sitio conducen. Viuda, la amarga araña se sienta en el centro de sus ejes resecos. La muerte es su vestido, gorro, cuello, el rostro del marido, blanco, inválido, la cerca como apresa que con gusto de nuevo mataría, verle cerca cual rostro de papel contra su pecho, como sus cartas conservar solía, tornándolas piel nueva, viva y cálida. Pero ahora ella es papel y fría siempre. Viuda, estado vacío y grande, llena de aire traidor, está la voz divina, a los arduos astros fáciles promete, y el espacio inmortal entre los astros, no cadáveres, flechas hacia el cielo. Viuda, inclínanse árboles piadosos, árboles de dolor y soledades, como sombras en torno al verde campo, o incluso, como bocas negras, ciérnense. La viuda les asemeja, es una sombra. Las manos bien cogidas, nada en ellas, alma sin cuerpo que otra alma pide en este aire sereno y no lo nota. Un alma frágil como el humo entra en otra sin saber por dónde pasa. Es este su temor, es el temor de que su alma late aún y late sorda, como el ángel mariano, cual paloma contra un cristal, a todo ciega, menos al hueco hoyo que mira y mirar debe. No es fácil expresar lo que has cambiado. Si ahora estoy viva, entonces muerta he estado, aunque, como a las piedras, no me preocupaba, seguía en mi lugar de acuerdo con la costumbre. No me moviste un ápice, no, tampoco me dejaste con los ojos abiertos hacia el cielo una vez más, sin esperanza, claro está, de asir los astros ni las estrellas. No fue eso, me dormí, una serpiente camuflada entre rocas negras como roca negra en el hiato blanco del invierno, como los vecinos sin encontrar placer en el millón de mejillas cinceladas, perfectamente cinceladas, ardiendo a cada instante, para fundir mi mejilla de basalto. Se pusieron a llorar ángeles llorando por naturaleza, apagadas, pero no me convencieron, las lágrimas se helaron, cada cabeza de muerto tenía un yelmo de hielo. Y seguí durmiendo como un dedo doblado. Lo primero que vi fue puro aire y las gotas que se elevaban en rocío, puras como espíritus. Había muchas piedras alrededor, densas y sin expresión, yo no sabía qué hacer con ello. Brillaba como escamas de mica y me abría para verterme como un líquido entre patas de pájaro y tallos de plantas. No me engañabas, te reconocí al instante. El árbol y la piedra brillaban sin sombras, mi dedo se alargaba y rutilaba como cristal. Comencé a brotar como una rama en marzo, un brazo y una pierna, un brazo, una pierna, de piedra a nube. Así ascendía, ahora parezco una especie de dios y floto en el aire con el rumbo del alma pura, como una lámina de hielo. ¡Es un don! Conozco el fondo, dice, lo conozco con mi honda raíz primaria. Es lo que temes, yo no le temo, ya he estado allí. ¿Es el mar lo que oyes en mí, sus aflicciones o la voz de la nada que fue tu locura? El amor es una sombra, como te arrastras y lloras después. Escucha, estos son sus cascos, ha partido como un caballo. Toda la noche cabalgaré así, irrefrenable, hasta que tu cabeza sea una piedra, tu almohada, un puñado de hierba, retumbando, retumbando, o debería traerte el sonido del veneno. Ahora es la lluvia, el gran silencio, y este su fruto, ojalá está blanca como arsénico. He padecido la atrocidad de los ocasos, quemados hasta la raíz, mis rojos filamentos arden, y persisten un manojo de alambres. Ahora me rompo en pedazos que vuelan como estacas. Un viento de tal violencia no tolerará la quietud, debo aullar. La luna también es despiadada, me arrastraría, con crueldad siendo estéril. Su resplandor me destruyo, quizás la he capturado. La dejo ir, la dejo ir, menguada y plana, como después de una cirugía mayor. Cómo me poseen tus pesadillas, y me alimentan. Estoy habitada por un grito. Nocturno se agita, buscando con sus garfios algo para amar. Me espanta esa cosa oscura, que duerme en mí. Todo el día siento, como plumas, su rodeo suave, su malicia. Las nubes pasan y se disipan. ¿Son aquellos los rostros del amor, pálidos, irrecuperables? ¿Por ellos mi corazón se inquieta? No sé más, ¿qué es esto, este rostro asesino en su ahogo de ramas? Su acritud de serpiente besa, petrifica el arrojo. Estas son las solitarias, lentas faltas que matan, que matan, que matan. Nunca me liberaré de esto, ahora soy dos personas, esta completamente blanca y la antigua, amarilla. Y la blanca es, sin duda, la más importante. No necesita alimentos, es ciertamente uno de los santos indudables. Al principio la odiaba, carecía de lógica propia. Se pasaba los días en la cama conmigo, igual que un cadáver, y yo me asustaba, pues su forma era idéntica a la mía, aunque mucho más blanca e irrompible, y jamás se quejaba. Era tan fría que me tuvo despierta una semana. Yo le echaba la culpa de todo, pero ella jamás respondía. Qué ridícula conducta, yo no la entendía, pero ella guardaba silencio. Le pegaba, pero no se movía, pacifista, sincera, y entonces me dije que deseaba mi amor. Comenzó a ser más cálida, y vi entonces sus muchas virtudes. Silmín no existiría, por eso me mostraba cariño. Yo le daba alma, florecía de ella cual rosa florece de un jarrón de porcelana barata. Era yo quien brillaba, no ella con su pulcra blancura, como había pensado al principio. Yo entonces la protegía un poco, y ella estaba encantada. Era claro que su mente de esclava la regía. Yo aceptaba su culto, y a ella le encantaba. Matinal despertábame del sol al reflejo. En su torso sorprendentemente albo, lucía su pulcra nitidez, y su calma, y su dura paciencia. Mimaba mis debilidades como experta enfermera, poniendo mis huesos en su sitio para que se curasen, y así nuestro vínculo se volvió más firme. Fue dejando de venirme tan justa, empezó a separárseme. Yo notaba sus críticas a pesar de mí misma, como si mis costumbres la ofendiesen de alguna manera. Dejaba pasar las corrientes, y volvióse distraída y lejana, y la piel me escocía, y se me iba pedazo a pedazo, sólo porque ella me cuidaba con tanto desvío. Vi por fin el misterio. Se creía inmortal. Quería dejarme, se pensaba superior a mí en todo, y yo que la tenía a oscuras apilando rencores, malgastando sus días al servicio de un semicadáver. En secreto empezó a desearme la muerte, y entonces podría cubrirme la boca y los ojos, del todo cubrirme, y llevar mi rostro pintado como funda de momia con la faz faraónica, aunque fuera de barro y de agua. Y yo no podía arrojarla de mí. Se apoyaba en mí tanto tiempo que me estaba volviendo inmóvil, habiendo olvidado la manera de andar o sentarme. Por eso cuidaba yo mucho de nunca ofenderla o jactarme imprudentemente de mi cierta venganza. Esta convivencia era igual que vivir con mi tumba. Yo dependía de ella, aunque muy en contra de mi voluntad. Solía pensar que podríamos vivir muy bien juntas. Tan unidas estábamos que pudieran pensarnos casadas. Pero ahora comprendo que no compartíamos. Que ella sería una santa, y yo fea e irsuta. Más tarde o temprano tales diferencias caerían inanes, pues yo recobraba mi fuerza, y un día moriría, podría vivir sin su apoyo, y entonces su cáscara ahuera y muriente lloraría mi ausencia. No quiero una caja simple. Quiero un sarcófago, con rayas atigradas y una cara en él redonda como la luna para contemplar. Quiero estar mirándolos cuando vengan, juntando los tontos minerales, las raíces. Ya los veo, las caras pálidas distantes como estrellas. Ahora no son nada, no son ni siquiera bebés. Los imagino sin padres ni madres como los primeros dioses. Se van a preguntar si fui importante. Debería azucarar y conservar mis días como frutas. Mi espejo se está nublando unas pocas respiraciones y no reflejará nada más. Las flores y las caras se blanquean como una sábana. No confío en el espíritu, se escapa como vapor. En sueños, a través de la boca o del ojo, no puedo detenerlo. Un día no volverá, las cosas no son así. Permanecen, sus pequeños brillos especiales, tibios, de tanto manoseo casi ronronean. Cuando las plantas de mis pies se enfríen, el ojo azul de mi turquesa me confortará. Dejen que me lleven mis ollas de cobre, dejen que mis potes de gush florezcan sobre mí como flores nocturnas con buen aroma. Me volverán con vendas, guardarán mi corazón bajo mis pies en un prolijo paquete. Difícilmente me reconoceré, va a estar oscuro, y el brillo de estas pequeñas cosas, más dulce que el rostro de Ishtar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!